¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Guillermo Lazo ya tiene destino para pasar su feriado. Además, el día de hoy, Día del Escudo Nacional, se celebra, por supuesto. Hay noticias también sobre el caso Gran Padrino. Hoy, justamente a dos y media de la tarde, se tendría que dar la audiencia para ver qué medida toma la Fiscalía. Por otro lado, amigos, amigas, también aparecen noticias acerca de Daniel Novoa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio en su equipo de trabajo? Empezamos la información, si no lo han hecho, mis queridos amigos y amigas. Póngale me gusta, suscríbase al canal y gracias por compartir el video en las redes sociales. 31 de octubre, Día del Escudo Nacional, por supuesto. Lo celebramos, como tiene que ser, aunque lastimosamente sin luz, con escasez, sin trabajo, un gobierno tirado a menos. Se celebra, igual manera, ojo, aparece, ya que es Halloween y ya que es Día del Escudo. Se celebra a los dos al mismo tiempo. Ahí está, ¿no? El cóndor ya está ahí dando los pasos prohibidos. Los pasos prohibidos, por supuesto. Hay que celebrar los dos para hacer feliz a todo el mundo. Así que, tranquilos, no te amargues. Mientras tanto, otra que también está pensando su disfraz para el día de hoy es nada más y nada menos que Marcela Aguiñaga. Vamos a verla. Tiene un final interesante. Ojo, este video. Así que, vamos a analizarlo juntos. Hola, hola. Y bueno, en este Halloween les voy a hacer caso. Aquí voy a poner los disfraces más votados. A ver, disfraz número uno. De la aldea de la hoja, pero si de la provincia del Guayas. Inata o Nezuko, le quedaría espectacular. Ah, bueno. Un anime, parece. De un anime, sí, sí. Ok, siguiente opción. De princesa, nuestra hermosa prefecta, bendiciones y adelante con la recuperación del Guayas. Tan solo una coronita, así que... Y el saludito, no hay gran producción. Le dice por acá, de presidenta. Ojito, señoras y señores. Será un guiño para el 2025. Vamos a ver cómo se la ve de presidenta Marcela Aguiñaga. ¡Epa! Y así también celebramos el día del escudo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué tal? Parece ser que sea la opcionada para el 2025. La prefectura tan solo es el camino que la estaría llevando a Marcela Aguiñaga a la papeleta. Ahí está ella también disfrazada de presidenta. Pero bueno, sigamos, amigos, amigas. Sus comentarios son importantes. Sus comentarios, por favor, en la parte de abajo puede hacerlos. Vamos a leerlos todos. También. También. El presidente anuncia dónde va a pasar su feriado y lo va a pasar en Estados Unidos. El señor se va nada más y nada menos que el 1. Aguanta el 1. Pero el 1 no es feriado. Esto recién es desde el jueves. El jueves 2. No, no, no. Él se va un día antes para agarrar mejores lugares porque el vuelo está comprado y punto. Esto está como cuando le pides vacaciones a tu jefe. A lo mejor me las puede aprobar, pero me las aprueba cuando ya estoy en el avión y ya yendo al lugar donde me destinaba. Y acá tenemos, ¿no? Bueno, según esto se decreta la comitiva oficial que acompañará al primer mandatario. La tenemos a Sebastián Corral, secretario general de administración pública, perdón, y gabinete. Al señor Gustavo Manrique, ministro de Relaciones Exteriores. Al señor teniente Fernando Conde, jefe de seguridad. Obviamente, Manuel Urde, de ley que va de cajón. Y se ausentará del 1 al 3 de noviembre. Sábado y domingo no me pidan nada porque sigue siendo feriado y los fines de semana el presidente no trabaja. Vamos a ver qué pasa en el Ecuador porque, oiga, este mes yo creo que dos o tres días nomás ha trabajado en oficina. Se ha ido a Perú, a Colombia, a Corea del Sur le bajaron el viaje. Estados Unidos, bueno, otra vez Estados Unidos. Bueno, es el señor realmente por todos lados ha estado viajando este mes que prácticamente se le está yendo la presidencia. Se espera que el 1 de diciembre se dé, pues, el cambio de mando, lazo a Novoa. Por otro lado, la Fiscalía, en un comunicado, indica lo siguiente. La Fiscalía General del Estado, rigurosa en el trabajo técnico que realiza en cada una de sus investigaciones, tiene la posibilidad de acumular causas para, con base en los elementos encontrados en los expedientes, y fortalecer los procedimientos que sostendrán los agentes fiscales frente a los jueces, no en el ámbito mediático o político. Es así que luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo, ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública que incluiría varias instituciones del Estado, como Ban Ecuador, Aduanas, TENEL, entre otras. En el caso León de Troya, que se relaciona con el caso Encuentro, hizo un mix, se acumuló, señoras y señores, pero no el pozo millonario, sino los dos casos, León de Troya y caso Encuentro, que vinculan al círculo de Guillermo Lazo. Por lo consiguiente, se ha optado por acumular ambas causas en un solo caso denominado Encuentro, para el cual ya se ha solicitado la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de varias personas. Si justamente soy 2 y 30 de la tarde, a la hora que estás viendo el video, bueno, se estará dando. No lo sabemos. Otra posibilidad es que se suspenda por falta de quórum. Lo tendremos en el próximo video y sabremos qué habrá ocurrido. La cuestión acá es que dice, La gran audiencia contra Danilo Carrera, Hernán Luque y cinco implicados del caso Encuentro, será a las 2 y 30, enfrentando cargos por delito de delincuencia organizada. ¿Qué podría pasar? Podría darse prisión preventiva, podría existir una prohibición de salida del país, una presentación periódica ante las autoridades judiciales y usar el grillete. Pero esperemos que se instale la audiencia. Aún no hay información de aquello. Mientras tanto, Leonidas Isa se retractó por haber defendido a Peter Kahlo. Vamos a ver. Mi saludo a los pueblos, a las nacionalidades, a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos, a todos quienes en el día a día trabajamos por nuestro querido Ecuador. Un saludo especial a las compañeras mujeres que desde diversos ámbitos luchan incansablemente por una sociedad más justa y libre de toda forma de violencia. Frente a las críticas recibidas por mis declaraciones del caso del exasambleísta Peter Kahlo, es necesario referirme a este suceso. Quiero puntualizar que mis declaraciones fueron basadas en los documentos que constan en el expediente del caso, en el testimonio de la víctima, mas no es mi interpretación. Por ello, aclaro que la existencia de una relación previa no exime de responsabilidad en actos de violencia y sin consentimiento. Estamos conscientes que en los entornos familiares se cometen el mayor porcentaje de casos de agresión sexual. Un no significa un no, en cualquiera de las circunstancias. En un ejercicio de autocrítica, reconozco que mis declaraciones sobre un tema tan sensible dieron lugar a interpretaciones erróneas. Humildemente, ofrezco mis sinceras disculpas a las compañeras, a las organizaciones feministas, a todas las mujeres de nuestro querido Ecuador. Condenamos cualquier forma de agresión sexual. Se retractó, ya el discurso cambió. Ahora, Leonidas Issa decía que lo hecho contra Peter Kahlo era un asunto de persecución política. El rico contra el pobre, y ahora resulta que no. Sí, es verdad. Yo estoy a favor de todo lo que ustedes quieran. Y jamás seremos cómplices o encubridores de ningún tipo de acto de violencia sexual o de género. Hemos sido frontales en denunciar y exigir justicia en casos que han surgido en nuestras propias comunidades y organizaciones. Y seguiremos haciéndolo. Toda forma de violencia debe ser combatida a diario. Lastimosamente, varios hechos muestran que la justicia en el Ecuador parece estar al servicio del poder político. Vemos que la Fiscalía General se ha convertido en un actor político que rompe con las reglas de la democracia. Exigimos un juicio justo, imparcial y libre de presiones políticas que se garantice el debido proceso como manda la Constitución. El exasambleísta Peter Kahlo participó en la fiscalización de asuntos cruciales en la Asamblea Nacional, por lo que presumimos que es objeto de persecución política. Humildemente acojo las críticas y cuestionamientos de las compañeras mujeres, de las organizaciones y colectivos feministas. A la vez, ratifico mi postura firme en contra de la violencia de género, así como mi acompañamiento y respaldo a las reivindicaciones y luchas por un mundo libre de violencia. Un abrazo sincero para todos y todas. Yo lo veía bravo el otro día, estaba bravo. Un discurso para nada, que esperaba que lo contradigan. Discurso fuerte, gritando en la calle. Bueno, ha cambiado de opinión. Mientras tanto, tiene también sus detractores, en este caso Washington Sikcha, director de organizaciones sociales, y lo menciona a Isa como un chantajista. Veamos. Bueno, el señor Isa siempre ha estado con sus chantajes, de gobierno a gobierno. Este gobierno de Daniel Novoa aún ni siquiera ha instalado en el poder y ya tenemos una amenaza de desestabilización. Por lo tanto, nosotros, como líderes nacionales, le mandamos un mensaje que no pretenda la desestabilización del gobierno por sus intereses personales, no colectivos. En ese sentido, señor Isa, le mandamos un mensaje, a la unidad. Porque en estos momentos el Ecuador necesita la seguridad, la unidad, trabajo, economía. No estamos para un paro, no estamos para la desestabilidad de la democracia. Bueno, ahí estaba, ¿no? Chantajista. Y bueno, claro, Daniel Novoa todavía no se instala, pero lo que es preocupante y lo comienzan a mencionar muchísimos medios es que en dos semanas de actividades que ha hecho en el exterior hay poca información, escasa información durante las dos primeras semanas de Novoa como presidente electo. que no aparezca y no diga algo sobre los apagones tiene bastante también nerviosa la gente, ¿no? El señor le importará algo. El hecho de que salgan solamente cinco rostros para estar dentro de su equipo, por ejemplo, Gabriela Sommerfeld, canciller, Sonsoles García, ministro de producción, Roberto Luque, ministro de transporte y obras públicas, Franklin Palacio, ministro de agricultura y ganadería, Iván Carminiani, secretario de comunicación. Y los otros, ¿será que está haciendo la tarea al andar? No tenía equipo y recién los está poco a poco fichando para que formen parte de su equipo para enfrentar el gobierno que se viene ya el 1 de noviembre, el 1 de diciembre, perdón. Sí, señoras y señores, muchas preguntas. Les dejo a todos ustedes también la oportunidad para que puedan comentar. Escríbanme qué piensan ustedes. Ayúdenme poniéndole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo la noticia en todos lados y nos vemos en un próximo video aquí en el canal. Un abrazo a todos. ¡Feliz día!